¿Cómo andas, Tommy Reynolds? Buen día, ¿cómo van? Me encantaría saludarlos en este Off Vivo 2016, ¿eh? Feliz año nuevo, Tom. Feliz año nuevo. Che, está muy... ¿Usted cambió el look, Nuria, Ambo, algo? Está renovada, 2016. Sí, me encantó, ¿eh? ¿Qué tengo de chico? No sé, como el pelo más jovial. Está más alto, está un año más, está más alto. Más todavía, mirá. Mirá vos, todavía más jovial. Todavía más jovial. Mirá, mirá, ¿sabes dónde está? Me peinó Vale, Anita está de vacaciones. Ah, la maté Anita. Ay, no sé. Bueno, Anita, un besito para vos. La verdad que no la haces tan jovial como vale. No, mentira. ¡Epa, cop! En realidad te voy a decir algo. No te metas en las internas de maquillaje. En realidad, no, no. En realidad, este es como, me parece menos producida. Porque, viste que... No, pero, te favorece, te digo. ¿Vos decís? Sí, estás muy jovial, así canchera, cheronca, como dicen los viejos, ¿viste? Gracias. Bueno, te mando un besito. Gracias. Ya está, con eso compraste todo el año. A ver, ¿y vos? Ahora va a decir lo que se te canta. No, en realidad era para decirte algo. Me parece, ahí viene, ahí viene. ¿Qué te pasa, Tommy Reynolds? No, tendrías que estar acorde, digamos, a la conductora, ¿no? Me parece como que... ¡Ah! Escucha, ¿cómo es que le dices? Está marcado, Tommy, para todo el año está marcado. Ah, el sistema de vacaciones. La semana que viene ya no te tengo que sufrir y padecer en este estudio, mirá. Me vas a extrañar, me vas a extrañar. Es verdad, es verdad. Eso es verdad. Bueno, todo bien, Tommy. Sí, felicidades para ustedes, obviamente, Nuria y Tatito, también para toda la audiencia. Y les parece que activemos ya las redes sociales. Ahí escríbanos, gracias de vuelta por todos los mensajitos que nos estuvieron llegando en estos días. Ayer, día especial, obviamente, lunes, con todos los especiales de banda, también por Año Nuevo. Así que, bueno, sigan escribiendo. Y en un ratito nada más, en este programón de verano de Banda 3.0, estamos leyendo al vivo sus mensajitos. Bueno, muy bien. Empezamos a repasar algunos de los temas. Además, ayer se vieron fotos de Aylen Bechara un poco... Ah, empezaste. Ah, y sí, pues ayer ya se pusieron todas las locas desnudas. Pará. Todas. ¿No? Todas. Locas y no locas. Si le cambiamos de personaje, no importa. Claro. No importa. No importa porque me di cuenta en el camino que hubo... Algunos aparecieron desnudos, otros aparecieron con un novio que no sería el novio. Epa, ¿qué le pasa? Se descruza el locatómetro. 5 de enero ya es un locatómetro todo. Sí, sí, y más que nunca, en verano el locatómetro hace pum, 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 de algo hay que hablar. A ver, Tommy, contanos. Bueno, en verano los animales sufren, miren, por el calor uno sufre, los gatos, los perros sufren y obviamente piensan como tirar bombas por acá, kilompetes por acá, bueno, por todos lados. Yo pensé que, Nuria, vos empezabas con algo fuerte, decías una foto que ayer apareció. Sí, ayer apareció una foto de Aylen Bechara. Sí. Aylen Bechara, obviamente, ustedes ya saben, la subcampeona de Bailando por un Sueño, que tuvo gran popularidad en este año, bueno, el año pasado, 2015, y ayer apareció una foto con Salomone. Salomone, que es el gerente comercial de Ideas del Sur, es excuñado, obviamente, de Marcelo Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, que tiene un poder muy, muy alto, obviamente, en la empresa de Aylen Bechara. Es el que maneja la tarasca. Bien, así. El que firma los cheques. Sí. El que la guarda. Y el que la guarda. Y el que la reparte también, seguramente. Bueno, ayer apareció una foto con él, obviamente, maicenando, ¿no? En un barcito, justamente, que ya estamos viendo. Luego de la confirmación, en esta separación, de Aylen Bechara y su bailarín, Fernando Bertona. A ver, Jorge Real tuitea. Se separó Aylen Bechara. Pregúntenle a Salomone, que está justamente ahí a su derecha, por esta separación. Dejando, obviamente, picando, ¿no? Estos rumores que hablan de... Igual para... Le hace muy mal a Aylen Bechara esto, ¿eh? Pero espera, te voy a decir una cosa. A su carrera le hace mucho daño. Pero ellos toman algo en afuera, en la calle de un café, en la parte de afuera del café. Están en Carlos Paz, ¿viste? Que está repoblado Carlos Paz. Y no hay lugar adentro. No creo, chicos, que se quieran esconder. Dejate de hinchar. Bueno, no sé. No. Es la foto de... Si querían esconderse un poco, por lo menos tomen algo en el café de un hotel. Es que él no quiere esconderse. Él la quiere mostrar. Para, pero si se estaba de novia hasta hace dos días. Escuchame, en Año Nuevo se pedió el 30. Pero, perdón, ¿qué pico que estaba de novia con el bailarín? Esa. Esa, obviamente. Acá en banda siempre te dijimos que era mentira. No puedo decir que te era mentira. A mí no me metas en el medio. Cuestión, después de que se conoció ayer la separación, obviamente a Rialto vistió esta foto. A ver, obviamente la foto no dice nada. Están tomando ahí un cafecito que teóricamente invitó él, obviamente, porque es un caballero. Pero bueno, están nuevamente los rumores ahí en el medio de un romance con Salomone que está separado. Así que bueno, estaría en todo su derecho, ¿no? Porque cada uno está separado. Pero bueno, vamos a hablar básicamente de la separación de Elie Mechara. ¿Ella qué dijo? Ella dijo que está muy dolida y que se muere. Se nota. ¿Qué sabe, chicos? Estoy hablando en serio. ¡Fuea, fuea, fuea! ¿Por qué mienten? ¿Por qué inventan historias? Pará, pudo haber ido a Salomone de su próximo contrato, de tantas cosas. ¿Qué sé yo? Ay, Dios mío. En la televisión todo es mentira, salvo esto. Ah, salvo nosotros. Salvo banda. Todo es mentira. El novia con ese era mentira, se lo dijimos acá. Bueno, ella se muere si se separan, chicos. Lo dijo ella. ¿Quieren escucharla? Nos vemos, como dije, una charla en frío a los dos porque, nada, o sea, escribir no seguimos escribiendo porque no podemos separarnos. ¿No está viviendo en tu casa ahora, no? No, 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 yo estoy sola. ¿Y dónde está Bertona? No, y además en un departamento de dos por dos debe estar donde le da el lugar para vivir. ¿Qué le dirías vos ahora, Bertona, ya que lo extrañás tanto, ya que estás abriendo tu corazón y estás contando lo que a vos te está pasando? Le preguntaría por qué fue tan impulsivo en todo y por qué se mandó, la que se mandó y nada, que lo extraño un montón, eso. Pero vamos a hablar, vamos a hablar y va a estar todo bien. Pobre. Bueno, Núria, ya va a pasar, ya va a aparecer un Salomone. Estosito, no vino hoy. Ya va a aparecer un Salomone y te va a invitar a tomar campeón. Bueno. Núria, va a hacer un beso a Charlie que te está mirando. No, Charlie, no, acá no, no, juguemos un poco. Ah, es juego. No traiga realidad, Tommy. Bueno, tal vez si le digo. Esto es televisión. Yo he sido una barbaridad, que mejor pesa esos chistes de hacerlo fuera del aire. Bueno, porque estaba mal, dijo, ¿por qué no creen en sus lágrimas? Yo les creo, ustedes dos son malos, horrible la verdad la actitud de ustedes, porque después de un 2015 en donde les fuimos mostrando todas las lágrimas verdaderas de las locas como dicen tanto, ustedes no creen nada. Así que a recapacitar un poco, Núria. Yo te digo, ayer temblé de miedo. ¿Por qué? ¿Por este tema o por otro? No, por otro tema. Ah, bueno. Porque dije, si hay ser que generó lío y que lo hizo trabajar a Tommy Reynolds en el 2015 fue Pampita. Sí. Bueno, ayer vi una foto de Pampita con otro que lo hizo recontra trabajar a Tommy Reynolds. Ah, no sabés. Es Chano. Yo dije, uno que arma lío por acá, otra que arma lío por allá. ¿Justo? Esto va a ser un caos. ¿Qué es esto, Tommy? Bueno, ahora te volví a querer porque viste que trabajé el año pasado y ahora me voy como contento a mi casa porque trabajé el año pasado. Viste, decirle que estás joven. Claro. Decirle que estás joven. Estoy joven. ¿Esto es verdad? Es no. Porque si es verdad es una bomba de tiempo. Es todo mentira, ya te lo digo, ¿verdad? Vendimos, obviamente, como si, uy, rumores de noviazgo, de relación entre Pampita y Chano. Es todo mentira. A ver, situación se encontraron en José Ignacio. José Ignacio, para los que no conocen, queda muy cerquita de Punta del Este, un parador super top en un hotel boutique en donde ella se está hospedando junto a sus hijos. Porque recordemos que ella está en Punta del Este haciendo muchas presencias, haciendo muchos desfiles, también está en boliche para marcar territorio con la China Suárez. Para que la China Suárez no vaya a Punta del Este, para que sea el destino de Pampita y que no se le aparezca la China Suárez que dijo que iba a ir a pasar el verano allá. ¿Ah, en serio? Sí, es así, es así. Así se dirime y que la China Suárez se va a chicar porque Pampita está marcando de territorio. Y sí, y sí. Y la que le tienen los pelos ahí. Claro. Acordate que en Punta del Este justamente se había peleado con Macedo hace varios veranos atrás en donde se agarraron de las mechas. Así que bueno, evidentemente no creo que la China Suárez vaya a Punta del Este. Pero se cruzaron así casualmente. ¿Quién es el canoso ese, un amigo de ellos? Es el tercero que no se sabe quién es. La identidad se desconoce. Podría ser cualquier persona. Una empresa de Stiuso, bueno, pero no se sabe quién es el tercero. Pero sí se sabe que... Sabrán no es, ¿no? Es mentira. Es para, no, chicos. Sabrán murió. Basta. Bueno. Ay, pobre. Sacame de ahí. No puedo nervioso. Sacame. Igual ya no viene, porque la verdad es que... ¿Qué quería que hiciera? No, pero digo, yo no... Las chicas que pasan por su vida. Pero pará, si no está. Pero si no hizo nada. No sabemos, hay rumores. Hay rumores. Pero Tommy te está diciendo que... Los rumores se inventan, Nuria. ¿Cómo sabe, Tommy? Porque Tommy está, Tommy sabe. Porque yo estuve en Punta del Este el fin de semana, chicos. Yo estuve... A mí sabía delante. Bueno, pará, contalo, dale. Estaban ahí en el hotel. En el hotel boutique, claro. Tomando bebidas. Y se encontraron en la pileta. En la pileta, muy bien. Tato, exactamente. Esos son los datos con un jugo de naranja que estamos viendo ahí en pantalla. Porque Tato, Tato, ya no está en rehabilitación todavía. Así que, bueno. Y ya está con sus tres chicos, además. Sí, ya está con los tres chicos, claro. Es un despelote ella. Así que, bueno, nada, chicos. No le crean nada. La prensa es toda mentira. Y Pampita sigue sola, obviamente triunfante allá en Punta del Este. Esperando que la señora Suárez no se le acerque. Bueno, muy bien. Gracias, Tommy. Chau, chau. Le tenemos que abandonar.